Oye, Ruby, ¿no te habías muerto de tristeza? En realidad, nadie se muere de tristeza, tontita. Espera, ¿en serio? En serio. Supongo que debías saberlo. Ay, por Dios, es hora de un descanso. No sabía que habría descansos. Toda chica necesita un descanso. Ven, libro. Ruby, ¿tú también? Sí. Ni lo pienses, Centavo. Solo las listas tienen derecho a descanso. Deberías saberlo. Regresa a la manivela, Centavo. No inventes. Cara de pupo. Cinco, seis, siete, ocho. ¿A quién te gustaría tirar a un hoyo? Oigan, creo que su descanso ya acabó. Creo que llevan como 19 horas. Disculpa. No acaba de decirme. Tal vez Centavo tiene razón. No, libro, no. Nuestro descanso termina cuando tenga que terminar. ¿Y cuándo va a hacer eso? Ahora mismo. ¿Ves, Centavo? Tú te quejas demasiado. O sea, demasiado. Quejas, quejas, quejas. Ahora veo por qué nadie quiere levantar un centavo del piso. Ay, por Dios. Es hora de descansar otra vez. Sí, llevamos el 99%, así que solo falta nueve horas. Por fin terminamos. Necesito un bien merecido descanso. Pues yo no estoy nada cansada. Seguro es porque soy súper fuerte. El CCRMM se autodestruirá en 15, 14. ¿Qué? Nadie me dijo que esta cosa se autodestruiría. Bueno, soy un manual de instrucciones de CCRMM, así que puedo buscar cómo solucionar esto. Veamos. Ah, el CCRMM es una máquina desechable de un solo uso. Después de crear un único CRM, el CCRMM se autodestruirá para descomponerse mejor en el suelo. ¿Por qué el presentador Fueguito no nos dijo eso? No nos preocupemos por eso ahora. ¡Esta cosa va a explotar! Bueno, no lo sabemos. Autodestruirse puede ser lo que sea. Puede explotar o solo puede desaparecer sin dejar rastro. Creo que las probabilidades son 50-50. Yo estoy un poco cansado. Me voy a arriesgar. 3, 2, 1. Deja de alucinar, Ruby. El CCRMM desapareció sin dejar rastro. Y todos estamos bien. De verdad, es un alivio. Voy a recuperar a Esponji. Espera, cara amarilla. ¡Alto! Tienes que aprender, o sea, priorizar. Las personas más importantes primero. Así que el lápiz va antes. ¡Sí! Y hielito. Y burbuja. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Por fin se fueron! ¡Aguja! ¡Cachuela! ¡Esponjita! Bien, parece que el equipo está completo. Ah, no recuperé mis extremidades. Esto es muy injusto. Ok, tenemos que irnos. ¡Vámonos deprisa! Creo que alguien tiene que disculparse. Lo siento, Aguja. Gracias. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Discúlpense conmigo. Esponjita, no te ofendas, pero a nadie le importa. Pero, pero, pero... Cierra el pico, Esponjita. Pero morí y fue doloroso. La vida es dolor. ¿No están tristes porque perdimos la camioneta de los listes? ¿Por qué estar triste cuando puedes estar increíble? ¿Qué quieres decir con eso? Les presento la super camioneta de las listes. ¡Ay, por Dios! Ok, súbanse. ¿Saben qué? Caminar hasta allá va a ser muy tardado. Caminar es divertido. Necesitamos una mejor forma, como... ¿Por qué no recuperar a Suavecita y amenazarla para que nos lleve a Yoilelandia? ¡Tachuela, eres una genio! Genio puntiaguda, pero definitivamente una genio. ¿Pero con qué la amenazamos? Ya sé, llamémosla Suave. ¡Perfecto! ¿Qué suave es? Ok, ¿listos? ¡Listos! ¡Ya! ¿Qué tengo que decir? ¡Juéstame! ¡Ya me acordé! ¡Te diremos Suave, te diremos Suave, te diremos Suave! ¡Te diremos Suave, te diremos Suave! ¡Te délana! ¿Qué pasó? ¡Defiéndeme de ellos, por favor! Entendido. ¡Te diremos Suave, te diremos Suave! ¡Te diremos Suave! ¡Te diremos Suave! ¡Sí! ¡Vuelta a banco! Hay muchas luces brillantes en esta camioneta Pero no es una camioneta, es una super camioneta Oh, bien, lo siento, super camioneta Pues igual tiene muchas luces Parece que estamos entrando al desierto ¡Hora de poner el aire acondicionado! No necesitamos aire acondicionado porque está hielito Bien, pase de lista ¿Gelatina? Presente ¿Papas? Presente ¿Fueguito? Presente ¿Roquita? Suavecita ¿Aquí estoy? ¿Bola de tenis? Presente Yo, bola de golf, presente también Estamos todos Creo que estamos listos para continuar nuestra misión de llegar a Joylandia Paso uno, ubíquense todos arriba de suavecita Puedo hacer eso, pero ¿qué vamos a hacer con estos cuerpos? Déjenlos ahí, son traidores Por mis palabras, olvidamos traernos el centro de recuperación Manuel con nosotras Libro, calma Aquí tenemos un centro de recuperación impulsado con los pies ¿Espera? ¿Con los pies? ¿Por qué habría una diferencia entre usar mis manos o mis pies? Libro, si intentaras usar tus manos en esa cosa... ¿Sí? Pues te arrepentirías Demasiado Ah ¿Qué tan arrepentida? ¿Moralmente arrepentida? Como súper, súper, guau, guau Extra, extremadamente arrepentida ¡Guau, rayos! Es bastante arrepentida Sí, ya estoy muy arrepentida Libro, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Me dio curiosidad Creí que solo intentabas asustarme Bueno, tenemos dos opciones A, seguimos sin centro de recuperación O B, robamos el CRM del bosque malvado Deberíamos robarlo Sí, lo mismo estaba pensando Este desierto es súper aburrido Son sólo pilas de arena infinitas Sí, también me estoy aburriendo mucho Lo bueno es que guardé unas bolas de nieve Nuestro mini refri ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Gente, ¿qué están haciendo? La nieve se va a mezclar con la gasolina ¡Alto! ¡No más nieve! ¡No más nieve! ¿Cómo puede haber nieve si la temperatura es de 42 grados? ¡Celcio! Es igual a 107 grados Fahrenheit Nunca, nunca uses Fahrenheit Ok Creo que la nieve viene de la camioneta de las listas ¡Súper camioneta de listas! Es una pelea de nieve bastante intensa ¡Abróchense el cinturón! ¡Voy a ir a toda velocidad! ¡Pero no hay cinturón! ¡Mira, las criaturas vivas no tienen cinturón! ¡Wow! Ahora que ya no hay polvo Digo, ahora que ya no hay nieve ¡Vamos a... ¡Oh, por Dios! ¡Es un monstruo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pegajoso! ¡Basta el joye! Oigan, chicas Tenemos que manejar por el canal Goiki ¡Aguanten la respiración! ¡Pero el canal Goiki mide 88 kilómetros de ancho! ¡Gurbuja, cálmate y hazlo! ¡Aguanten la respiración! ¡Sí! Gracias. Gracias. Gracias.